Este viernes el supermercado Copeagri en Villaligia fue el escenario de la novena feria del producto local, una actividad que busca apoyar a los generaleños. La actividad fue muy exitosa, gran cantidad de personas llegaron a comprar los productos que se tenían. Nosotros somos una empresa que nació de productores locales, de café y caña, y así nos sentimos muy identificados con todos los productores de la zona, que tienen frutas y verduras, entre otros productos, quesos, dulce, miel, en fin, hay tantos que nosotros nos sentimos muy identificados con ellos y los apoyamos. En supermercados usted puede encontrar los productos locales, identificados como un logo como este que dice producto local. Hubo frutas y verduras, pan casero, miel, café y demás. Así mismo se organizaron concursos para el disfrute de todos los asistentes. Me siento muy satisfecho, fue una actividad muy bonita, atrajo mucha gente, muchos clientes, asociados, agricultores, los mismos productores que trajeron sus productos a vender, las personas lo aceptaron y compraron sus productos. Hubo muchos premios, muchas degustaciones, les dimos almuerzo a todas las personas que se acercaron, en fin, estuvo muy bonito para mí. Para los productores esta es una opción muy importante. Demasiado bien, excelente, nos apoyan los productores locales, muy demasiado, está muy bonita, muy provechosa. En Copeagri y RL esperan continuar apoyando el producto local. Claro, hay que apoyar a los productores de la zona, digamos, ese inerito ayuda a muchas familias y además se queda aquí, en la zona, no sea a otros países o a otras zonas del país, entonces aprovechar y comprar productos locales. Este tipo de ferias esperan continuar realizándolas en la cooperativa.